Hola Camas Youtuber, bienvenido a nuestro canal de Cómo Configurar En este corto video les enseñare otra forma de agregar contactos En este caso agregaremos un contacto a nuestra lista del teléfono de números De una persona que de pronto nos acabe de llamar Seguramente de pronto queremos agregarle, agregar un contacto y le decimos a otra persona No pues llámame o timbrame Y le damos nuestro número, la persona nos timbra E inmediatamente pues guardamos su teléfono Inmediatamente aparece aquí la opción de llamada perdida Porque obviamente la otra persona nos timbrará y nos colgará y quedaría ahí la opción Pero antes los invito a suscribirse a mi canal Aquí abajo donde se suscriben y te suscriben Lo pueden hacer, le dan clic allá abajito Y de esa manera pueden dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias Y además los invito a visitar nuestra nueva página de internet Que se llama trucosparacelulares.com Ahí también podrán encontrar muchos videos De pronto tienen alguna duda Y lo más seguro es que ya su duda está resuelta Y ya hemos hecho un video para eso Y lo más rápido que pueden hacer es ir y visitar la página Y buscar en nuestra lista de videos Dependiendo, seleccionando tu celular Y así seguramente tu duda quedará resuelta Inmediatamente Vamos a lo que es el truco para agregar un contacto Cuando nos llaman O nos hacen una llama perdida Vamos a hacer la prueba aquí con mi S3 Vamos a desbloquearlo Y rápidamente vamos a hacer el procedimiento Aquí lo que voy a hacer es llamar al Moto G Aquí la última llamada que hice Es la del Moto G Vamos a darle llamar Inmediatamente suena el Moto G Lo colgaré Deshilaré una llamada perdida Listo Ya hice la llamada perdida Como verán Dice aquí llamada perdida Deslizo Entro por notificaciones Voy aquí donde dice llamada perdida Aquí también tengo la opción de devolver la llamada O enviarle mensaje de texto Pero lo que queremos es guardar este contacto Aquí donde dice llamada perdida Seleccionamos Luego le damos clic aquí encima Y aquí me da la opción De regresar la llamada O guardar el contacto Si queremos guardar el contacto Le damos clic aquí sobre esta carita Le damos clic aquí en editar Y aquí le agregamos el nombre En este caso este es el número de mi Galaxy S3 Podemos llenarle más campos Si queremos Podemos agregarle una imagen Elijamos una imagen de la galería rápidamente Pongamos cualquier captura de pantalla que tenga por aquí Busquemos aquí una imagen Pongámosle esta imagen Que es muy similar a la anterior Pongámosle esta aquí así Y le damos acá arriba a guardar Y le damos listo Así rápidamente He agregado este contacto Como verán ya aparece con el nombre Y con la foto Si yo ingreso aquí por los contactos Lo podré ver aquí también Vamos a borrar aquí Las llamadas frecuentes Para poder ver mejor los contactos Aquí creo que está Ah ya Ya sé por qué no aparece Como no le agregué un grupo Recordemos que debemos agregarle un grupo A nuestro teléfono Vamos a buscar el teléfono Vamos a decirle que me muestre todos los contactos Por acá está Aquí está Vamos a rápidamente agregarle un grupo Vamos a darle a editar Recordemos que siempre debemos agregarle un grupo Digamos que este es Friends Y listo El agregarle un grupo Es importante Ya que hace parte de un truco De un video anterior que hice Que nos permite ocultar algunos teléfonos Que no queremos que aparezcan En nuestro teléfono Básicamente eso fue todo por hoy Por este video Aquí quedó el teléfono que acabamos de Que nos acabó de llamar Y ya No olviden suscribirse a mi canal Y no olviden visitar nuestra página Trucosparacelular.com Ahí seguramente estarán todas sus dudas resueltas Muchas gracias